Parece fácil dedicarle un vídeo a este tema, pero no lo es, la verdad, en absoluto. En fin, ya hace un par de años que me lo lleváis sugiriendo, pero no fui hasta hace dos días que lo intenté. ¿Y qué es lo que hice, chicos? ¿Qué es lo que hice? A ver, estás haciendo un directo de San Andreas, o sea, ¿quién no va a estar viendo un directo de San Andreas? ¿Y qué coño pasó en este directo para prometeros lo que estoy a punto de decir? Bueno, veamos algunas escenas. Ahí está, ahí está, todos, todos, todos. Le falta Pablo Guay, Pablo Guay. No, pedazo de hijo de hija, pedazo de hija. Por favor, por favor, mirá todos. No sé qué podés subir. Ay, tío, así no sé qué hice la fe. ¡Ah, no estoy! Estamos todos propulsando a la bici. No es barra abajo, es barra abajo. Sí, bueno, la barra de barra. Por cierto, te han robado la bici, Nico. Al coque ni la quería. A tomar por culo bici. Para dormir, para dormir. Venga. ¡No! Hasta adelante llegando. ¡No! ¡No! ¡No, tío, no! ¡Esegío! ¡Esegío! Vuestra misión es mantenerlos ahí. Por favor, chicos. Llegaríamos todos tirarnos de paracaídas. ¿Qué? ¿Qué no? ¡No! ¿Qué coño? ¡Quí! 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 ¿Habéis muerto todos, en serio? ¡Sí! ¡Quí! ¡Quí! ¿Qué mucho te ve aquí, tío? Si, he pulsado enter, he pulsado enter sin querer, perdona, perdona, no, no, que se ha fichado Esperen Espera, 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 Kirt, ¿dónde está tu vídeo? Anda cachado, anda cachado ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Por favor, muévete ya! ¡Ay Dios, tío! ¡No, no, no! ¡Te caigas! ¡Lol! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Dios, tío! El tan anteriabas es la polla ¿Para qué hay GTA 5, chicos? ¿Para qué hay GTA 5? Exacto ¿En la comisaría? ¡Hola! En la comisaría, la comisaría, vamos a hacer que se suba la gente ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Que se suben todos? ¡Por favor! ¡Ya estáis! ¡No puedes decir verdad! Looney sube 3 o menos Looney, looney sube 3 o menos Que alguien me explique qué estoy haciendo con Looney Y yo con mi vida Vale chicos, creo que es hora de dar el paso Gracias por ver el video Gracias por ver el video